hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión les traigo una receta de colombiana que se llama arroz paisa estos son estos son los ingredientes del arroz paisa lleva chuleta de puerco ahumada jamón ahumado salchicha de res ahumada chicharrón pechuga o muslo de pollo deshuesado y sin piel aquí está el arroz va a llevar plátano va a llevar tomate cebollín o cebolla verde pimiento o chile rojo chile verde ajo sal de ajo elotito o maíz verde mostaza salsa inglesa aceite y ketchup son un montón de ingredientes vean y también cebolla les voy a ir diciendo paso a paso cuando lo vamos haciendo les voy a ir mostrando cómo se hace espero les guste y si están aquí por primera vez que se suscriban a mi canal y me den un like a todos gracias bienvenidos vamos a comenzar amigos olvidaba explicarles algo de este sazonador este sazonador es hecho aquí en casa voy a hacer un vídeo especial para explicarles cómo se hace este sazonador los ingredientes que lleva es un sazonador pero riquísimo se gusta en toda clase de carne les daré la receta en otro vídeo ok espero les guste este vídeo porque amigos el pollo el tamaño de él se va a cortar de esto así ven en pedacitos pequeños como de una pulgada porque amigos aquí se está cortando el plátano en cubitos para freírlos aquí se va a freír el plátano ya y después se va a ir friendo cada ingrediente por separado y después se van a mezclar amigos este arroz paisa la cantidad que vamos a hacer son dos tazas de arroz de pollo son dos libras de las salchichas se van a usar dos salchichas el jamón se va a usar 8 onzas o sea media libra y de chuletas de puerco se va a usar una libra una libra de chicharrón de puerco y dos plátanos aquí se está friendo el plátano vean que doradito está quedando aquí se está marinando el pollo una cucharada de mostaza una cucharada de mostaza una cucharada de del sazonador que hicimos aquí en casa una cucharada de salsa inglesa ok hoy se está mezclando el pollo marinándose con todos los ingredientes así quedó quedó el plátano ya frito parecen chicharroncitos aquí se va a proceder a cortar las dos salchichas que se van a usar son salchichas de res 100% de res orgánica se cortan así en cubitos pequeños aquí se está haciendo el arroz el arroz solo lleva dos cebollitas verdes o cebollines y sal de ajo con perejil que chile son dos tazas de arroz que se están haciendo y este arroz paisa es una receta colombiana que estamos haciendo a nuestro estilo aquí están las dos salchichas ya cortadas y ahorita se va a proceder a freírlas ok aquí vamos a proceder a freír las salchichas cada ingrediente de las carnes se está friendo por separado después se van a mezclar con el arroz aquí se está cortando el jamón ahumado recuerden tres a este arroz paisa lleva tres carnes cuatro con los chicharrones ok ya perdón lleva cinco carnes lleva pollo jamón puerco salchicha y chicharrón de puerco son dos tazas de arroz se le agrega cuatro tazas de agua la salchicha ya se coció bueno amigos aquí se va a proceder a freír el jamón aquí se están cortando las chuletas de puerco también se van a cortar en cubitos o trocitos como ustedes le llaman ok amigos bueno ya está el jamón vamos a reservar acá con las salchichas que ya están fritas aquí están las chuletas de puerco ya cortaditas en cubitos y las vamos a proceder a freírlas bueno amigos las chuletas de puerco ya ya están fritas ya se terminaron de cocer se van a sacar y después vamos a continuar con el pollo este quería decirles de que a ninguna de las carnes se le agrega se le agrega sal porque el jamón ya viene salado las chichas viene salada casi todo solo las chuletas de puerco ya viene ensalada porque como es chuleta de puerco ahumada ya trae sal el único que le pone sal es al arroz si la sal que se usa en el arroz es sal de ajo con perejil vamos a proceder se va a proceder a freír el pollo el pollo ya está marinado y cortado en pedacitos pequeños de una pulgada ok amigos ya estuvo la chuleta del pollo perdon así está quedando bueno amigos aquí están todas las carnes ya está el pollo el chicharrón de puerco el jamón la chuleta de puerco y las salchichas ahí está todo frito ya y eso vamos a proceder a mezclarlo aquí están los vegetales que los vamos a freír ahorita que va a llevar chile rojo chile verde o pimientos está la cebolla tomate y ajo está el tomate y elotito o maíz una taza de ketchup y mostaza el chicharrón de puerco se corta así en trocitos como de una pulgada una taza de carne va a proceder a freír los vegetales vamos a proceder a freír los vegetales vamos a proceder a freír los vegetales se deja que se cristalice la cebolla primero después se le echan los chiles o pimientos Así que los tomates Los vegetales se sofríen como por unos 5 minutos Bueno amigos, se van a agregar las carnes, las 5 carnes a los vegetales Que es salchicha, jamón ahumado, chuleta de puerco ahumado, pollo y chicharrón de puerco En el inicio del video ya les di la cantidad de carne que va, de cada clase de carne Aquí se está mezclando Este platillo se llama arroz paisa, receta colombiana a nuestro estilo Este es por favor, jajaja Para que vean el detalle de las carnes Aquí se le está agregando el maíz o elote Se le agrega los dos plátanos fritos Ok, hoy vamos a proceder a mezclar el arroz Se ve bien rico Ok, aquí está el arroz ya mezclado Vamos a proceder a mezclarle la salsa de tomate o ketchup Es una taza de ketchup o de salsa de tomate Bueno amigos, este es el resultado como quedó Vean que rico quedó Arroz paisa, receta colombiana a nuestro estilo Así quedó Delicioso Espero les guste Y a las nuevas personas Les invito a que se suscriban y me den un like si les gustó Y a los que ya están suscritos les agradezco su valioso apoyo Gracias por estar aquí y será hasta un próximo video Aquí está un escabeche de amparas Acompañar Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video